¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Viralcito. No olvides suscribirte a este canal. Hoy escucharemos la reacción de la prensa salvadoreña tras el triunfo de México. Como podemos notar, hasta el día de hoy el triunfo que ha tenido el equipo femenino mexicano está dando mucho que hablar. Muchos de los comentarios son puros elogios hacia México porque dieron sorpresa y porque esta selección está muy fuerte. La liga mexicana se está levantando como el mejor incluso en el nivel mundial frente a su actuación contra Estados Unidos, que es una potencia mundial. Ahora escucharemos la reacción de la prensa salvadoreña en el que dicen que les gustaría tener una liga como la liga femenina mexicana y en el que también van a expresar que en la liga de ellos les falta mucho potenciar y mejorar. Escuchemos. Las jugadoras tienen que aprender a perder. Perdiste y te metieron 11 goles. Dicen, ¿qué vas a aprender? ¿A cerrarte? ¿A olvidarte de ir a meter aunque sea dos golitos para que no te metan goles? No sé qué quiere decir él con eso. Yo creo que esto hay que verlo más global para que podamos mejorar, pero a nivel de todo. Aquí yo siento que el problema es que el técnico no se quiere ver mal y en alguna medida por momentos se le sale que quiere culpar a las jugadoras cuando de repente se da cuenta que se le fue la mano trata de corregir. Las jugadoras asumen una responsabilidad más allá de la que realmente es responsabilidad de ellas porque hasta mucho hacen dentro de las circunstancias en las que ellas han crecido como jugadoras. Entonces aquí lo que se trata es de hacer un planteamiento a nivel global de decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar la liga para que a través de una mejor liga salgan mejores jugadoras? Y entonces vamos a tener una mejor selección. Así sí se va a solucionar el problema. Pero queriendo ahorita tapar una jugadora con otra, no lo vas a solucionar. Y es que, Lisandro, tiene todo el sentido porque hay una relación directa, totalmente directa, entre resultados en base a aquellas selecciones que tienen una estructura y le han apostado a una estructura de liga femenina. Para muestro un botón, México le gana a Estados Unidos. México le gana a Estados Unidos ya en selección femenina. ¿Por qué? Porque México, aunque no es del todo rentable todavía la liga femenina, le está apostando y la estructura de la liga femenina en México hace que como tenga una liga competitiva en donde todas las jugadoras quieren venir y quieren participar, pues entonces eso hace que se enriquezca la selección mayor tanto a nivel de ganarle a la número uno del mundo, ¿no? Sí, pero te voy a decir una cosa, pero que tampoco te confunda. No quiere decir que México está mejor que Estados Unidos. No, no, no. Los Estados Unidos de repente pasa por esas sus transformaciones. Es lo que usted habla de la cuestión de inversión, hacer mejor la liga. Jenny Hermoso llegó a jugar a México, ¿no? Siendo campeona del mundo. Entonces tiene que ver con una inversión para mejorar la liga futura. Para competir. Se encontraron con ese resultado hoy que tal vez no sea la realidad completa. Sí, no. Pero son momentos y dice que la liga va a ir a más. Y que te ayudan un montón en esos momentos. Pero es que aquí lo que hay que ver es él. Con más elementos y menos presión. El técnico ahorita de repente a él hace su labor, mejoran las cosas a nivel del Caribe y todo eso. Entonces él ya se siente envalentonado y se le olvida la realidad. Hoy lo han vuelto a poner en la realidad. Entonces él manejar esa realidad ahorita le está costando. Porque entonces es aceptar un fracaso. Y entonces él quiere ver cómo debía ese fracaso también en la jugadora. Cuando realmente no es un fracaso. No, no es un fracaso. Ni de la jugadora, ni de él. ¿Por qué? Porque bajo las circunstancias que ha tenido que trabajar es lo mejor que se puede hacer. Por eso es que yo digo que hay que tener mucha madurez a la hora de expresarte. Porque cuando tú hablas solamente por querer decir algo en el momento. Tú puedes confundir y confundir la opinión pública. O asumir una responsabilidad que no tienes que asumir. Entonces yo creo que acá lo que queda es que la comisión normalizadora. Y posteriormente en la federación realmente evaluar cómo se puede mejorar la liga. Ya tienes identificado un técnico que sabe trabajar. Que no sabe expresarse es otra cosa. Que sabe trabajar. Tienes dentro de todo alguna que otra buena jugadora. Mejorar la liga y vas a tener más buenas jugadoras. Y solo así vas a poder realmente empezar ya a competir. Competir no de que vas a ir a un torneo y vas a regresar con la cola entre las patas. Competir que al menos tienes futuro para mejorar. Pero ahorita sin liga no tienes futuro. Porque el futuro es el presente de las jugadoras que tenés. Pero a medida que ellas decidan el día de mañana. Que ya no por los motivos que sean. Porque se les salió, se van a casar, va a alguien embarazada. Porque ya no les interesó. Se te acabó entonces la selección. Y es que eso tienen que verlo. Entonces yo creo que hay que bajar un poquito todas las presiones. El técnico que deje de andar hablando con Terras de que hay que aprender. No, hay que mejorar la liga. Es lo que tienen que hacer. Quieren potenciar selecciones, potencian las ligas. Eso es nada más. Así cerramos el punto. También vamos a hablar acerca de cómo quedan los cruces. Manuel menciona algo muy interesante. Y es que CONCACAF definía cuál era el criterio. Con esos empates que tuvieron en todas las situaciones. Tanto la selección de Puerto Rico y de Costa Rica. Y tras ese sorteo es la selección de Costa Rica que clasifica a esta instancia de cuartos de la Copa Oro Femenina. Cómo quedan los cruces. Canadá se va a enfrentar a Costa Rica. Brasil frente a Argentina. Estados Unidos frente a Colombia. Y México lo hace frente a Paraguay. Son los cuartos. El torneo, Cristian, ha sido diseñado para que las selecciones del norte lo ganen. Porque no es el clásico primero contra segundo. Sino que el primero va a jugar con el octavo. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que las selecciones del norte lleguen a la final. Sí, aquí es un torneo raro porque no se sabe en realidad con quién se va a jugar en la siguiente ronda. Correcto. No es como en otros torneos que uno vea el primero de este grupo contra el segundo. O ahora habiendo mejores terceros. Ya uno también hacía la matemática. Decía, oh, si quedo tercero, muy probablemente me queda jugar contra este. Se vuelve más impredecible también la fase de eliminación directa en ese sentido. Pero, como usted dice, creo que... Y estoy de acuerdo. El torneo está hecho para... Así es, mis amigos. Como pudimos notar, la prensa salvadoreña tiene muchos elogios hacia el equipo femenil mexicano. ¿Y tú? ¿Cuál es tu impresión? Déjamela saber en la cajita de comentarios. No te olvides darle like a este video. No te olvides darle like a este video.